Hola Silvia, ¿sí me escuchan? Sí, bueno. Pues buenas tardes, mi nombre es Atsidia Ayala, yo laburo en el programa educativo de Maristops México. No sé si ya vieron parte de la exposición que estamos presentando aquí. ¿Ya la vieron todas? Bueno, igual ya más tarde pueden revisarla. Trajimos la exposición al Museo de la Mujer. La exposición tiene el nombre de 15 años y 15 acciones. Entonces, no sé también cuáles de ustedes ya conocen el trabajo de la organización y la organización como tal. ¿Tú sí conoces a alguien más? ¿Son nuevos? Bueno, muy bien. Maristops México es, podríamos llamarle la delegación mexicana, de una organización inglesa que es Maristops Internacional. Casi siempre nos preguntan por qué es Maristops. Luego, nosotros tenemos pláticas en escuelas, en prensas, y entonces siempre tienen la duda de por qué Maristops fue una doctora que por ahí de 1920, justo en Inglaterra empieza a trabajar en esta cuestión de los derechos de las mujeres y del acceso a la anticoncepción. Más del derecho a la anticoncepción, el derecho de poder decidir sobre el cuerpo. Porque la cuestión de los métodos anticonceptivos o la anticoncepción como tal empieza por el de los años 50-60. Entonces, ella lo que hacía era que las mujeres tuvieran la capacidad de informarse para decidir si deseaban tener hijos o el espaciamiento de sus hijos. O el hecho de cómo poder interrumpir embarazos. Entonces, pues obviamente, como cualquiera de las mujeres que conocemos a lo largo de la historia, que han hecho este tipo de trabajo, pues se metió en muchos problemas. Entonces, ya por ahí de hace 40 años, se crea la fundación o la asociación como tal. Y no solo está en Inglaterra, está a nivel mundial, el trabajo en su mayoría se hace en lo que es África y en Asia. En otros países, por ejemplo, pues es más la cuestión de la disminución de la tasa de la mortandad materna. Es el derecho de seguir los embarazos de estas mujeres y que sean partos seguros. Y que tengan el derecho a un método anticonceptivo posteriormente de haber dado a luz. Entonces, en México, la organización llega en 1999 al estado de Chiapas. Todavía había como mucho de esto del movimiento zapatista. Entonces, cuando ocurre esto, la mayoría de las organizaciones deja al estado y entonces es cuando Mary Stops decide como entrar al país a hacer trabajo en Chiapas. En el continente, el programa de Mary Stops solo está en México y en Bolivia. En Chiapas, el trabajo actualmente se desarrolla, y desde ese entonces, un programa con 155 parteras del estado de Chiapas y en la frontera del estado. El programa de parteras es algo muy interesante porque casi siempre existen las dudas de cómo se realiza el trabajo allá. Sobre todo porque no es tan fácil acercarse a las comunidades. Allá hay tres doctoras y ellas trabajan directamente con estas mujeres. La cuestión de cómo se espartera es por dos. Hay unas que son a las que se les enseña y otras que ellas piensan que es por designio divino. La mayoría de ellas lo que hacen es que tienen un sueño en donde un ser o una fuerza suprema les indica que ellas tienen que ayudar a parir a las mujeres. Entonces, es cuando el trabajo ya en comunidad, las mujeres más viejas empiezan a trabajar con las mujeres más jóvenes para enseñarles el oficio, la profesión. Allá se trabaja con las parteras tradicionales, que son estas, hay otras que son parteras profesionales, que ya traen como la cuestión más médica de la medicina alopática. En este caso se trabaja con las tradicionales, que en su mayoría son líderes comunitarias. En el estado de Chiapas es uno de los estados con tasa de mortalidad más alta, no sé si ustedes han visto o leído notas, de mujeres que han muerto durante el parto, de mujeres que han parido en banquetas, de mujeres que han sido maltratadas en las clínicas. Existen consultorios y Secretaría de Salud va a dar capacitaciones, pero van una vez por mes. Entonces, ellas consideran que no se está haciendo suficiente trabajo porque inclusive a ellas se les han muerto mujeres. Entonces, la líder de este proyecto en Chiapas se llama Bárbara y ella trabaja directamente con ellas. Ella lo que hace es incluir como el conocimiento médico, el conocimiento tradicional que ellas llevan. Ellos, por ejemplo, para iniciar el parto, pues les dan a tomar test con distintos hierbas para dilatación, para apurar el parto, etc. Ella ya lo que hace es como, no está sustituyendo ese conocimiento, pero sí les está enseñando técnicas que tienen que ver a lo mejor un poco ya más con la medicina moderna, llamémosle de esa forma, pero no interviene en sus usos y en sus costumbres. Entonces, el programa ha tenido mucho éxito, se está expandiendo a Centroamérica y estas mujeres, además de atender los partos una vez que nacen, ellas saben colocar dispositivos intrauterinos e implantes sublérmicos. Entonces, ya las mujeres de esas comunidades pues están ya más a la idea de que ellas pueden decidir sobre el cuerpo, sobre su propio cuerpo y decidir el número de hijos que desean tener el espacio entre ellos, ¿no? Porque está mucho ese teorectipo y ese estigma, ¿no? de las mujeres indígenas de que no saben nada de eso, no saben de anticoncepción, los hijos que Dios les mande. Si tú te sientas a hablar con esas mujeres, te das cuenta de que no tienen esa forma de pensar, sin embargo no tienen los medios para poder decidir sobre su cuerpo. Entonces, lo que nosotros, o lo que Barbara en este caso trata de hacer en Chiapas, es eso. También en Chiapas, el servicio son las, además del programa de parteras, los métodos anticonceptivos y las pruebas de infecciones de transmisión sexual. Y en el caso del Distrito Federal hay seis clínicas donde lo que se trabaja son las pruebas de infecciones, los métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo. En cinco de las seis clínicas se realiza la interrupción y bueno, es como, con distintos métodos. En DF, pues Mary Stops llega en 2008, un año después de la despenalización de labor. Entonces, ese es un trabajo que nosotros realizamos en cuestión de DF y de Chiapas. Y además, pues tenemos el programa educativo que es de lo que trata. Estamos psicólogos, habemos voluntarios, prestadores de servicios sociales, prácticas profesionales, que lo que hacemos es distribuir la información en pláticas, en conferencias, en estados informativos, en ferias de salud. El próximo sábado, 14 de febrero, aquí hay una plática sobre noviazgos constructivos. Y el resto del equipo estamos en la Puerta de los Leones, en Chocotepec. Va a haber una feria de amores y violencia que organiza mujeres y pues estamos invitados, también por si ustedes quieren asistir. Van a estar muchas organizaciones más, va a haber muchas actividades o talleres. No sé si tengan alguna duda sobre esto. Pues hoy vamos a hablar sobre planificación familiar, en sí sobre métodos anticonceptivos. Por ejemplo, esta plática va más enfocada, la trabajamos mucho con, la trabajamos desde secundaria, medio superior y superior. Por ejemplo, en el último momento nos empiezan a llamar de primarias, inclusive de preescolar. Existe algo que es la educación sexual integral, que es, les hablamos a los niños de sexualidad, les hablamos de estas cosas, pero de acuerdo a su edad. Todavía está mucha esa creencia o se piensa de, son niños y es, ah, pues es que la vejita o papá y mamá y esas cosas. Está el otro extremo de padres que, por ejemplo, no saben cómo hablar de eso con sus hijos y los educan con pornografía. Yo tuve una compañera en la universidad que alguna vez en una clase nos platicó que es mamá, tratándole de explicar la reproducción humana y estas cosas, le enseñó con una revista porno. Entonces, no es que es como, creo que eso sí daña a los hijos, porque pues inclusive cuando hablamos de este tipo de experiencias, y a mí mi mamá me enseñó con pornografía, no está tan padre, pero también no siempre es como la culpa o de toda la responsabilidad de los padres. Es como ahorita, el gobierno federal y la estrategia en cuanto a prevención de embarazo adolescente. El gobierno federal llevaba años, o en este caso por ejemplo con APO, sin pronunciarse en cuestión de a favor o en contra de que los jóvenes expresen y tengan derecho a la sexualidad. No era así como de, ah, sí tenemos tantas cifras, se reparten tantos condones al año, Secretaría de Salud y todo eso, pero nunca se ha hablado como de, los jóvenes quieren tener relaciones coitales, quieren tener relaciones coitales y disfrutar de eso, no quieren ser padres ni madres todavía, ¿no? Bueno, ahorita pues ya se les empieza como a ocurrir a esta estrategia, hay muchas agrupaciones, por ejemplo feministas que inclusive están aplaudiendo la estrategia, vamos a ver si realmente funciona, ¿no? Aún así ya vemos como muchas organizaciones que hemos tratado de empujar este trabajo, y viene de ahí, ¿no? De la educación sexual integral, se debe de agregar a los profesores también a este trabajo, porque es como, y es lo que siempre, de ahí, bueno, yo llevo al niño o la niña a la primaria y pues que el macho se haga cargo, e inclusive los padres delegan esas responsabilidades que a lo mejor les competen a ellos, que es, sí, yo le hablo desde el plano educativo, de sexualidad, de reproducción humana, de reproducción animal, pero pues a mí también ya me toca hablarle más de las sensaciones de su cuerpo, de que su cuerpo, de que lo puede utilizar, como le plazca siempre y cuando no lo dañe, que otras personas no pueden tocarlo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros manejamos esto, es, son distintos puntos de vista, ya si voy a una universidad, pues es diferente, porque pues ya somos como de la edad, entonces es, creo que es distinto, pero por ejemplo, si tú le sueltas este tipo de preguntas a los chicos en secundaria y en bachillerato, te das cuenta todavía, ¿no? Es como, puedes entrar, en su mayoría los de bachillerato, pues es terminar el bachillerato y entrar a la universidad, entonces, casi siempre, pues, cuál es dentro de cinco años y posteriormente, pues, va, ¿qué pasa si te enteras que estás embarazada? O embarazados, porque cuando les digo están embarazados, les da risa, y entonces los chicos están así como, si yo no me embarazo, y dicen, no, pues tú también te embarazas, ¿no? Porque sí, son entre dos, y eso también son entre dos. Entonces, también si analizas el tipo de respuestas desde el género, son cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, las chicas siempre nos dicen, pues yo no voy a poder ir a la escuela porque tengo, me voy a sentir mal, porque después de que nazca tengo que criarlo o criarla, y pues ya está ahí. Y pues bueno, a ver si mis papás me apoyan, ¿no? Porque siempre, los papás les dan apoyo o no, me van a apoyar, ¿no? Y entonces de los chicos siempre dicen, bueno, supongo tendré que dejar la escuela para trabajar, pero a lo mejor después puedo regresar a la escuela. Entonces, es cuando ya confrontas esa, de decirle al chico, ¿y por qué no te queda esto cuidarlo y que ella termine la escuela y a lo mejor se va a trabajar? Pues ¿cómo se va a ir a trabajar? Es que ella la tiene o lo tiene que cuidar, ¿no? Entonces, sí son como respuestas muy distintas, creo que hasta cierto punto todavía no estamos como abiertos, o en este caso los compañeros, a ver como desde un punto de vista de que ellos van, tienen que formar parte activa de la crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? Entonces, y desde chicos, entonces, si ellos ya crecieron con esa idea, sí es como complicado a veces erradicarlo. Entonces, tiene mucho que ver con la cuestión de, pues, de la educación. Entonces, por ejemplo, ahorita con esta estrategia, pues, está bueno que, bueno, a ver de qué manera va a incluirse a la CEP en esto. Y bueno, otra es esto, ¿de quién es la responsabilidad de utilizar métodos anticonceptivos? En su mayoría, también cuando les preguntan, ellos siempre dicen, de los dos. Y bueno, entonces, ah, va, de los dos. Pero si nos ponemos a pensar de toda la gama de métodos anticonceptivos existentes, ya no llegamos de los que vienen, porque ya vienen más. Entonces, ¿cuáles son los que están orientados al público, o a que lo utilicen los hombres? Pues, nada más es el condón masculino y la vasectomía. Entonces, los chicos, no, pues, ¿es qué responsabilidad de los dos? Bueno, y si ustedes, en el caso ideal, que tampoco se hace cuando nosotros comenzamos una relación de noviezgo, somos pocos o son pocos los que, es, bueno, nos vamos a sentar a platicar si va a haber vida sexual activa, si va a ser sexo seguro, si va a ser sexo protegido, si vamos a utilizar algún método anticonceptivo. Entonces, sí, a lo mejor decidimos que los dos vamos a utilizar un método anticonceptivo, pero vamos a tomar pastillas, pues las pastillas se las va a tomar ella. Y entonces, a lo mejor se le olvida, bueno, es que ¿por qué no estás al pendiente de tomarte las pastillas? Entonces, es una responsabilidad compartida, pero tampoco siempre son partícipes de eso. O, por ejemplo, utilizamos un método hormonal, entonces ya nos estamos cuidando, ya no hay la necesidad de utilizar un preservativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eso desata como la discusión, las discordes en las parejas, porque en su mayoría también son hombres quienes no quieren utilizar un método de barrera, porque, pues, ya utilizamos un hormonal, ya no es necesario, y entonces vienen cuestiones de, no confieses en mí, es que tú me estás engañando, o algo así, ¿no? Entonces, siempre empieza como también la pelea. La información siempre ha estado ahí, sin embargo, hay como la duda, o está como ahí el por qué, por ejemplo, si ya existe todo esto, entre los grupos de jóvenes no se utiliza CONAT, ¿no? Es como, un QVDF hizo una encuesta, y resulta que 8 de cada 10 jóvenes conocen algún método anticonceptivo moderno, de los cuales dos de esos cada 10 utilizaron uno durante la primera relación coital y fue el condom masculino, y no siempre fue bien utilizado. Entonces, es como, por ejemplo, nosotros en el servicio de interrupción legal del embarazo, y yo creo que inclusive el QVDF o cualquier otro argentino que se dedica a eso, es la condena de todos los que están afuera de decir, bueno, ¿por qué las mujeres no utilizaron un método anticonceptivo? Ahora quieren ir a abortar. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro, todos tienen un porcentaje de eficacia, y si no está bien utilizado, pues ese porcentaje va a disminuir. Entonces, en las encuestas, en la mayoría de nosotros, por ejemplo, tenemos, se hace un historial clínico, se hacen varias preguntas, y se hace una encuesta posterior al servicio, y pues arroja que la mayoría de ellas utilizaban un método anticonceptivo, sin embargo, quedaron embarazadas. Entonces, también no es la seguridad al 100% de que esto, de que ya sea una seguridad de que no vaya a haber un embarazo, por ejemplo. Si un condón tiene un porcentaje aproximado de 82%, si yo lo refuerzo con algún, por ejemplo, un implante sublérmico que tiene 99%, pues mi porcentaje de cuidado ya es más alta que solo utilice el preservativo masculino. Entonces, también ocurre eso que no es como, no es la pala, o sea, no es así como nada más. Ah, ¿utilizamos preservativo? Sí, es un logro, porque no todos y no todas quieren utilizarlo, pero tampoco está 100% seguro, ¿no?, con que sea un método de rutina. Siempre debe de haber información y utilizarlo en otro. Entonces, pues, la anticoncepción son métodos o son técnicas que permiten decidir el número de hijos que queremos tener y el espacio entre estos. O si de plano no deseamos ser padres o madres, pues están ya los métodos que son como más a largo plazo. Ahí hay toda una discusión, porque, por ejemplo, nosotros manejamos esa información, los clasificamos de esa manera, como los que no tenemos nada que recordar, los que se pueden olvidar frecuentemente, y los que se pueden olvidar y los que se olvidan frecuentemente. Si ven los que se olvidan frecuentemente, pues son de plano ya estos, que son como de hace muchos años. Por ejemplo, luego hacemos dinámicas o utilidades en las escuelas con los chicos, y ya si les tratas de describir, por ejemplo, ah, pues es un capuchón de látex con una parte de metal, o algo así que sería como el diafragma, ya no lo identifican, no sé, ya no. En oso, pues ya casi no está lo que es el capuchón cervical, el diafragma, la esponja vaginal, que contiene espermicidas, en su mayoría sí están en el desuso. Y, por ejemplo, pues ahí está el león con un femenino y el masculino, es de 18 más embarazos por cada 100 mujeres en la tasa bastante alta. Bueno, la vasectomía es un método permanente, al igual que es la salpingoclasia, ambos son métodos ambulatorios. En el caso de la vasectomía, que es dirigida a los hombres, es un 99% segura. Es un proceso ambulatorio, esto quiere decir que es muy rápido. Por ejemplo, en las clínicas, en una de las clínicas, que es la de Roma, las vasectomías se hacen los viernes, y, pues, en realidad no llega como tantos hombres, ¿no? Llega de dos a cuatro, cinco más o menos por viernes. No es tan alta, ¿no?, la tasa. En este caso, las salpingoclasias son más las mujeres que quieren hacerse un salpingo. Bueno, ahorita en lo que le compete a la vasectomía, lo que se hace es que es una intervención sin bisturí. Lo que se hace es… es muy rápido. Se hace un corte en el escroto, que, bueno, ahí es donde está como la prueba de la figura, es donde se hace el corte y de ahí se extraen los dos conductos diferentes. O sea, la otra que se hacía anteriormente, la que se hacía con 90 años, eran dos cortes para sacar los dos conductos por separador, es un solo corte y por ahí salen los dos. Se liga y se corta. Es muy rápido porque… Ay, no me olvido ahí, pero… Una vez que se hace el corte, se vuelven a acomodar, es como en cuestión de media hora. Es una abertura muy pequeña que ni siquiera lleva sutura, o sea, nada más se pone un mendolete o una quirúrgica y cicatrizan alrededor de tres días. Es cuando un hombre se hace una oseptomía en cuestión de dos a siete días, dependiendo también de qué resistente sea él, puede incorporarse a sus actividades, ¿no? Sus labores de siempre. Posterior a la intervención, pues sí deben de colocar hielo para disminuir la inflamación y un poco y tomar analgésicos para disminuir el dolor. Se avientan varios días con hematomas en el escroto y entonces es como una cuestión que a ellos les llega a preocupar, ¿no? De que está morado. O por ejemplo, las relaciones coitales pueden ser una semana después de la intervención o en el momento en el que él se sienta listo. Ahora, con cualquier método anticonceptivo o con esas intervenciones, no es de forma inmediata, ya es de, ah, ya no voy a embarazar mujeres. Sí, todavía, durante tres meses se debe utilizar un método de protección dual, en ese caso sería un hormonal o una barrera o los dos juntos. Todavía tres meses después va a seguir eyaculando con esperma. Entonces, se les manda a hacer un ponte espermático y años para ver que ya disminuye y posterior a los tres meses pueden tener relaciones sexuales o coitales y protección. Esto también es algo muy discutible, ¿no? Es como, somos pareja estable, estamos utilizando un hormonal y no queremos utilizar preservativo. Lo recomendable es que siempre se haga. Pero, yo creo que eso sí ya es como de cada pareja, si de verdad se queda al acuerdo, por ejemplo, las pruebas de infecciones de transmisión sexual es recomendable hacerlas cada seis meses. Entonces, si el acuerdo es, hacemos pruebas cada seis meses, porque creo que ya más allá de ese constructo de la fidelidad, pues es demasiado cuestionable, ¿no? O sea, el ser humano tal cual monólogo no es, es lo que se ha querido poner, entonces no lo es. Y por más que el acuerdo sea eso, tú no sabes realmente cuándo vas a empezar a relacionarte con otra persona, inclusive teniendo una relación. Entonces, si el acuerdo es que cada seis meses hay pruebas y estamos utilizando un método hormonal que en su mayoría de todos pasan del 90% de eficacia, pues es discutible, ¿no? Cada quien podrá decidir si quiere utilizar un nuevo condón, masculino o femenino. Aquí, los beneficios de esta intervención, pues puede ser que aumenta el disfrute y la frecuencia de la relación sexual porque teniendo preocupaciones. Y creo el más importante, uno de los más importantes, es que el hombre hace una responsabilidad de la anticoncepción porque, como decíamos, está la vasectomía y el condón masculino. Ahorita ya empiecen las filas, las anticonceptivas, creo yo, o ahí es donde realmente... Porque, por ejemplo, a los chicos en los platicas, ah, bueno, pues es que vienen las anticonceptivas, ¿ahora esto no se maría? Sí, claro, ¿por qué no? Pero, pues es... Inclusive a algunas mujeres las causan molestia de tener que estar al pendiente o tienes que ser muy disciplinada para estar tomando el botellín y la píldora. Entonces, veamos si realmente los chicos tienen como el compromiso, las ganas de estar recordando el diario y tomarse una costilla. Entonces, por ejemplo, también está el trabajo, un spray que se va a rociar el pene y entonces va a ser una especie de barrera que no va a permitir el intercambio de fluidos. O bien, hay un método, no recuerdo cómo se llama, pero es una especie de... Es una inyección que también lo que hace es disminuir la cantidad de esperma o desaparecer la cantidad de esperma en las eyaculaciones. Es una especie de vasectomía temporal. Pero todavía eso no está tal cual en el mercado. Creo que lo más real y lo más próximo son las píldoras y a ver de qué forma funciona. Y bueno, menos efectos colaterales que muchos métodos utilizados por la mujer porque, al final de cuentas, son sustancias ajenas a nuestro cuerpo. No todas toleran el utilizar hormonas, muchos tienen efectos, ¿no? Entonces, creo que es padre que el hombre acceda a decir, bueno, yo me hago la vasectomía. Ahora, aquí en esto, inclusive, el maristop se dice, tiene que ser mayor de edad para hacerte una vasectomía o una semprimoclesia. Por ejemplo, en el sector salud, inclusive, hay mujeres que, posterior a un parto, o ya dos, tres, chicas de 15 años que llevan tres hijos, van a parir al tercero y ya quiero que me hagas una semprimoclesia. No, porque eres menor de edad y estás muy joven, a lo mejor después cambias de edad. O sea, ya tiene tres hijos, ¿para qué quieres que siga teniendo más hijos? Pero no se las hacen. Entonces, inclusive, aquí sí se tiene que ser mayor de edad, se firma con sentimiento informado y, por ejemplo, en el caso del vasecto, pues un hombre ya está seguro de la decisión, pues va a firma, con sentimiento y se le hace el procedimiento. ¿Alguna duda? En la ligadura de trombas, pues es un procedimiento similar, solo acorde al aparato sexual reproductivo de la mujer. Y, pues, el dominos hace un corte en las tubas uterinas, y es igual al 99% seguro, eficaz, es muy seguro. Una vez que se ha realizado el corte, bueno, no, anterior a eso, se hace por técnica de minigaparatomía. Por ejemplo, en el sector salud, la salpismo se puede hacer posterior a un parto, o inmediato, ¿no? Posparto o después de que haya pasado un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando es posparto, pues obviamente el cuerpo de una mujer cambia demasiado durante el embarazo, entonces todos los órganos se acomodan para darle espacio al producto. En este caso, una vez que el producto ha sido evacuado, pues otra vez todo se empieza a acomodar. En este caso, la matriz de las tubas uterinas quedan a la altura del ombligo y les realizan la salpismo que hace por el ombligo. En caso de que hayan ido posterior o meses después del parto, se hacen los cortes a la altura de las tubas uterinas. En este caso, ya la técnica de minigaparatomía, que es la que se utiliza el meristops, es un corte a la altura del vientre, es igual que la del vasecto, es un corte muy pequeño. Aquí, hacer una vasectomía es más sencillo que hacer una salpingoclasia, porque como ustedes saben, por ejemplo, o conocen mujeres que han tenido cesárea, tarda demasiado en cicatrizar esa abertura de la cesárea porque son distintas capas de tejido. Mientras que, pues, el escroto es un solo tejido y es muy delgado, ¿no? Para hacer una cesárea, una minigaparatomía, se cortan varias partes. Una de ellas es el peritoneo, que es un músculo que recubre todos nuestros órganos, que los protege. Entonces, es un músculo más fuerte, es un tejido más duro. Y entonces, es lo mismo la minigaparatomía, se hace distintos cortes. Bueno, el mismo corte, pero en distintas capas. Se introducen dos ganchos para atraer las tubas. Se atrae una, se hace el corte, se vuelve a meter, y después se vuelve a meter el gancho para sacarlo del otro lado, y se hace el corte, se vuelve a acomodar. Este, aquí sí hay sutura, es pequeña. Y es lo mismo, de forma inmediata no va a haber como tal cual el hecho de, ya podemos tener relaciones coitales sin protección. Es la misma recomendación, utilizar un método de protección dual. ¿Ustedes creen que las mujeres que se hacen una salpimoclesia van a continuar menstruando? ¿Sí? ¿Los demás? Bueno, por ejemplo, hay, con la vasecto, hay muchos mitos, ¿no? Es, no, pues ya no me voy a parar, o ya no voy a eyacular. Los hombres que tienen una, que se hacen una vasectomía, siguen eyaculando, pero sí que contengan espermatoides. Y una vez que deciden, muchas veces no están tan convencidos, sin embargo lo hacen y se dan cuenta que nada de eso pasa. O sea, las elecciones van a continuar y la eyaculación va a continuar. En el caso de la salpimoclesia, hay señoras, y sobre todo, por ejemplo, señoras ya adultas, mayores, que pues todavía traen como toda esta información de hace mucho tiempo. Entonces, no, no te hagas una salpimoclesia porque es mala, porque ya no vas a menstruar. Creen que cuando, por ejemplo, un método hormonal, hay varios que ya no menstruas. Entonces, eso es malo, te estás haciendo un año porque se te está acumulando todo y te va a generar cáncer. Eso es falso. En este caso, las mujeres que se hacen una salpimbo, continúan menstruando porque es un proceso, llamémosle mecánico, no interviene nada con la cuestión hormonal. Entonces, mis hormonas siguen trabajando de la misma manera, se siguen enviando señales y yo cada mes voy a seguir ovulando. Lo único que pasa es que el óvulo no va a pasar de ese corte, el cuerpo lo va a absorber, pero cada mes mi útero se prepara para lidar o fecundado, entonces el endometro sigue creciendo. Lo que pasa es que es algo, lo que nos pasa, por ejemplo, a las mujeres que no nos embarazamos durante el mes. No me embaracé, las señales no se han ido a nada, empiezas a evacuar y comienzas a menstruar. Entonces, no afecta en nada, no siempre de... Y hay muchos ginecólogos que manejan esa información de, ay, no, no te la salpimo porque vas a engordar, vas a estar de malas, es todo eso, ¿no? Y creo que yo también, creo también son muchas cuestiones machistas de siempre, está hormonal, es una bruja, está de malas, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene efectos colaterales a largo plazo, no produce desequilibrios hormonales y no modifica el comportamiento sexual de la mujer, al contrario. Intensifica el comportamiento sexual de la mujer porque ya no tiene preocupación en nada, ya aumenta el deseo, ¿no? Y es lo que creo que es un hombre que tiene una afecta también, ya no existe la preocupación y el disfrute de las relaciones, pues es mayor. ¿Tienen alguna duda o voy a un comentario? ¿No? El implante azotérmico ya es un método hormonal, la mayoría de los métodos, hace años, bueno, tanto, estos cambios son graduales y de hecho hay métodos que no tienen como tanto tiempo en el mercado. Antes todos eran hormonales, contenían dos hormonas que eran progestágenos y estrógenos. Ambos son hormonales, los progestágenos, pues son derivados de la progestina. En el caso del implante, solo trabaja con una hormona que es la progestina. Cuando son de una sola, con un solo ingrediente activo, casi todos lo que hacen es inhibir la ovulación, espesar el moco cervical y adelgazar el endometrio. De ahí viene la cuestión de que, por ejemplo, con el implante hay mujeres que menstruan un poco de forma y el endometrio, porque se les no metes demasiado de pedo, entonces salen un poco. El implante va en el brazo no dominante. El médico, los médicos conocen las técnicas de cómo se tiene que colocar. Por ejemplo, yo he estado como en centros de salud y lugares así, y no es porque siempre puedes andar a decir, ah, pues yo trabajo aquí, y yo puedo decir, no, ven a las clintas, porque wow, y todo. Pero, todos estos métodos en un centro de salud son gratuitos. Pero, bueno, ahorita, ¿tiene mi nombre? Sí. Bueno, igual y ahorita vemos un video. Por ejemplo, en lo que iba a anticoncepción a menores de edad o de adolescentes, el servicio es gratuito para cualquier mujer o cualquier hombre que quiera una prueba de infección de transmisión sexual o quiera un método anticonceptivo. Los consultorios de salud sexual y reproductiva están abiertos para cualquier persona sin que sea derecho ambiente. Entonces, en este caso, el implante es subterrmico. Ha habido casos de, por ejemplo, que no tienen una capacitación de vida, y entonces el implante resulta ser intramuscular. Nos ha pasado que vamos a las pláticas o los están, y las chicas me dicen, oye, es que yo no siento el implante, porque cuando se coloca, se debe de sentir. Y entonces me dicen, yo no lo siento, y no me puedo ni acosar de serlo, porque mi brazo me ha dolido demasiado, pero no me he embarazado, por ejemplo. Está intramuscular, lo que significa que está mal colocado, sin embargo, está haciendo efecto, o sea, está funcionando, pero pues no está bien colocado y eso sí es como un problema, porque el implante dura de 3, 4, 5 años, pues imagínense, estar todo ese tiempo con dolor en el brazo, no es como debería de ser, ¿no? Entonces, alguna vez en un centro de salud, pues inclusive les empezaron a atravesar más la capacitación para que supieran de qué podemos poner el implante, porque no era como debería. El médico, cuando estás acostada, se siente aquí, en esta parte, donde dos músculos hacen como este movimiento, y entonces el implante se pone en la parte del medio, entonces no interviene en nada, no debe de molestar, no debe de doler, y pues aquí se siente, se pone anestesia local, se coloca y ya ahí queda, dependiendo del que hayas elegido. Si tú no deseas, o durante ese periodo de 5 años tú decides que ya quieres ser madre, pues vas a que te lo retire, y ya, se retira y vuelves de forma inmediata en la fertilidad, de hecho, a las primeras 48 horas de haberse colocado, ya empieza a hacer efecto. Ahora son microdosis hormonales, entonces cuando se hacen exámenes de sangre, las cantidades de hormona en el torrente sanguíneo son muy pocas, entonces por lo tanto ya no hay como que tanto efecto de cerebro, me duele la cabeza, los pechos están muy sensibles, siendo náuseas, porque ya está como controlado eso. ¿Tienen alguna duda sobre el método? El otro pues es el famoso dispositivo intrauterino, que ese sí ya tiene muchos años. Y bueno, es una T de plástico que tiene un recubrimiento de cobre, y lo que pasa o funciona aquí, también es conocido como un método de barrera, por la cuestión de que impide el paso. El cobre lo que hace es que es un inhibidor de iones, y entonces cambia pH en la vagina y en el útero, y el moco cervical va a ser más espeso, lo cual impide el nado de los espermas. Ahí dice que la duración es hasta 12 años, lo recomendable son 10, porque es la fecha que trae como en el empaque de vida útil del producto, pero en realidad es cuando te lo colocan, te lo dejan entre 5 a 6 años. Si ya cumplió el periodo de 6 años y tú quieres una nueva, pues nada más vas a que lo cambien y se te coloque otro. El dispositivo tiene una efectividad del 98%, y hay también muchos mitos alrededor del dupe. Por ejemplo, es que causa infertilidad o te provoca infecciones. Inclusive hay médicos que manejan esa información de decir, no, no te pongas un dupe porque es un cuerpo extraño y ahí está siempre la posibilidad de provocar una infección. Si provoco una infección es porque antes de colocarla se debe de asegurar que no existe ya una infección. Si yo tengo infecciones y lo coloco, las agrava. Y las infecciones que ya están bastante avanzadas provocan EPI, que es una enfermedad pérdida inflamatoria. Y esta provoca infertilidad porque las tubas uterinas están tan inflamadas que no permiten el paso de los espermatozoides. Entonces son mujeres que no pueden embarazarse, que les cueste embarazarse. Si el daño ya es como más a largo plazo, puede ser permanente y de pleno se va a perder si es infartil. El DIU se coloca durante los días de menstruación preferentemente. Si tú quieres un dispositivo intrauterino, se te tiene que poner en el momento en el que tú lo pidas. Porque por ejemplo hay lugares donde todavía no estás menstruando, ven hasta que estés menstruando y entonces pasa que en el mes ella ya se embarazó. Porque yo no le quise poner el DIU porque no estaba menstruando. Entonces, por ejemplo, los protocolos indican que es en cualquier periodo del mes, de preferencia cuando se está menstruando porque el cuello del útero está más dilatado. De preferencia entre el segundo y el tercer día. Una vez que está colocado así, si está durante la menstruación, se hace una revisión 15 días después para verificar que haya quedado bien colocado. Al ser un cuerpo extraño, lo que sí llega a provocar los efectos son, y estos solo duran de 3 a 6 meses. Algunas mujeres de pleno no lo presentan, a algunas se les basta más de los 6 meses, lo cual ya es un signo de alarma. Es que el periodo mensual va a ser más abundante y los cólicos van a ser más fuertes. Entonces, si después de 6 meses esas molestias no han desaparecido, eso sí tienen que ir otra vez a revisar para ver qué es lo que está pasando y probablemente no sea como el método a elegir. Entonces se tendría que utilizar un método hormonal o ya ver qué es lo que se puede utilizar. El DIU también es un método de emergencia. Se puede colocar dentro de las 72 horas posteriores a una relación coitano protegida o a una violación y va a ser el mismo efecto de una píldora anticonceptiva de emergencia. De hecho, la anticoncepción de emergencia está indicada para 120 horas, pero el periodo ideal sería dentro de las 72 horas es más la probabilidad de que sea efectivo. Pero si va más de las 72, en un periodo de 120 puede funcionar. Inclusive, no sé si ustedes han escuchado que en México se va a empezar a vender una PAE que es para cinco días después. Entonces, esa ya la comerciaban en Estados Unidos y se va a empezar a vender en México. Pero es por ejemplo, si no, pues te puedes también colocar un DIU y va a ser el mismo efecto. ¿Tiene algo? Ah, bueno, cualquier mujer lo puede utilizar, inclusive previene el cáncer cervicouterino. Y si ustedes quisieran revisar como más información, existen los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es donde se hace todo, o sea, ellos obviamente se ven dando toda esa chamba, de clasificar los métodos anticonceptivos de acuerdo a distintos criterios. En su mayoría el DIU tiene el criterio 1 para todo. O sea, lo puede utilizar cualquier mujer. Por ejemplo, ellos tienen rubros de mujeres con antecedentes de cáncer de mama, mujeres con antecedentes de cáncer cervicouterinos, con accidentes cardiovasculares. Y ellos van haciendo la clasificación. El DIU es una en todas. Cualquier mujer lo puede utilizar, inclusive las que están amamantando, porque no interfieren en cuestión hormonal. Es un método mecánico. En este caso, la única indicación es, por ejemplo, para mujeres que si tienen más de una pareja sexual, es lo mismo, utilizar un método de barrera. Porque los hilos del DIU, que son dos como virus de metal, pueden funcionar como conductores de infecciones. Y aumenta como el porcentaje de adquirir una infección de transmisión sexual, pero si utilizas método de barrera, te va a funcionar igual que cualquier otra mujer. Y les digo, previene cáncer cervicouterinos. En este caso, por eso te digo, se tiene que hacer como primero la revisión de que no tenga, el caso, por ejemplo, de la candidiasis, que es una infección muy común en las mujeres, que es un hongo. Y cuando cambia el pH, cuando es la cuestión hormonal, cuando hay estrés, cambia todo esto y entonces el hongo empieza a crecer la población. Y son mujeres que tienen demasiado flujo, es como la característica de esa infección. Entonces, ahí también se debe como más a criterio del médico si te lo recomienda o no. Por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar que yo iba como sector salud así, y siempre era de, no, no, yo no, te doy pastillas o cosas así. Entonces, creo, o por ejemplo, nosotros, los médicos que están acá en el stop siempre dicen, pues es que creo que nosotros, ellos piensan que son los que justo más propagan mala información. O es como el ginecólogo que, no, no te hagas la cervicula porque vas a empezar a engordar. Pero la cuestión del yu, pues sí también se tiene que ver si es como una mujer propensa a ese tipo de infecciones, sobre todo la que me dices que es una que va y viene regularmente, pues sí sería el criterio del médico y de la, pues en este caso paciente, de si quiero que quise algo. Otro es el SIU o el sistema intrauterino o el Mirena. Mirena es más que no por la marca, no sé si han escuchado. Es una T de plástico, es muy flexible, y en la parte vertical lo que tiene es un recubrimiento como de plástico que lo que hace es liberar hormonas. En realidad usted también trabaja con una hormona y es de acción local, la hormona trabaja en cuestión de útero y es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pruebas de sangre, la cantidad de hormona es mínima, la que circula con todo el torrente del niño. Y es bien similar al dios, ¿no? En cuanto a la colocación, todo eso. El dios se revisa cada seis meses de preferencia. Este, pues ya no es tanto de estarlo revisando, porque pues es hormonal y lo que hace es inhibir ovulación, es pesar mojo cervical y adelgazar el endometro. Y bueno, en cuanto se retire, se puede regresar a la fertilidad sin demora, disminuye el sugrado menstrual, reduce cólicos y ayuda a prevenir la anemia. La mayoría también de los hormonales tienen ese efecto. ¿Tienen alguna duda? Gracias. Bueno, con la cuestión de otros hormonales, pues están las inyecciones anticonceptivas, esas sí que son como llamas de dominio público, de dominio asociamiento, y estas sean en presentación de uno, dos y tres meses. Entonces, la inyección de un mes es combinada, tiene estrógenos y progestágenos, por lo tanto la de un mes sí no está recomendada para mujeres que estén amamantando. La de dos y de tres meses trabajan solo como progestágenos, y una mujer que está amamantando la puede tomar seis semanas después de haber dado a los… la combinada de plano no. Entonces, ¿por qué? Porque esas dos hormonas lo que van a hacer es disminuir el efecto de producción en la leche materna, y entonces no van a poder amamantar, por eso esa no es la recomendada para. La función es la misma, y por ejemplo en este caso en el de las inyecciones, pues las mujeres procuran utilizarlo porque es un método más privado, es en cuestión de uno a tres meses, en que te estés inyectando, pues en tu casa al menos enteren sobre todo, mujeres menores de edad, ¿no?, que es como las que deben de tener acceso a esta información y a estos servicios, y pues es como si les des pastillas, muchas veces pasa que las chicas desempeñan las pastillas, y entonces se da una revolución, ¿no?, porque pues ya resulta que tiene vida sexual activa. Es un método privado, no requiere ninguna acción diaria, no interfiere en la sexualidad, en la mayoría de los casos no va a haberse agrado a menstruar. Esta sí es la única excepción en cuanto, hemos como hablado, ¿no?, de los que en cuanto retiras, pues vuelves a ser fértil. Este no dura de tres a seis años, inclusive ha habido mujeres que tardan más de doce meses para poder procrear. En este caso hay como, siempre ha estado la duda de si la anticoncepción es buena o es mala, o si algún día va a tener efecto en el cuerpo de las mujeres y va a resultar que fue un gran desastre. La anticoncepción pues empezó de los 50's y de los 60's como tal, ya hay cuestión hormonal, entonces no ha habido como la cantidad suficiente de tiempo para determinar si está funcionando como debería, si va a generar algún cambio o algún problema en el cuerpo de las mujeres. En este caso, pues la inyección anticonceptiva podría a lo mejor verse de esa manera, por lo mismo muchas mujeres no lo utilizan, porque no sé entonces cuánto tiempo cuando yo desee ser madre voy a tener que estar esperando. En el caso, sobre todo de la de tres meses, es la que tarda muchísimo más tiempo, entonces pues ahí podría estar la opción de uno o dos meses o de todos los demás que les hablamos o de los que les hablamos. Pues otras son las famosas, las píldoras anticonceptivas que son de ayurotina y estas hay de una de dos hormonas y la función va a ser exactamente la misma. Esta está en presentaciones de 21 y de 28. En este caso, por ejemplo, a las mujeres que eligen este método, sobre todo también que son jóvenes, y si es como la decisión de ellas, como ahora este, se les da el de 28 porque es una píldora diaria, sí o sí, mientras que la otra pues como trae 7 menos, es la semana en la que se descansa de la toma. Entonces sí se tiene que estar como muy pendiente de estar contando los 7 días para que en cuanto terminen, volver con una pase, no voy a empezar a tomar una diaria. En este caso, algunos efectos pues pueden ser que alteren los patrines del sangrado, dolor de cabeza, mareos, nauseas. Por ejemplo, hay mujeres que tienen padecimientos como ovarios politísticos o sangriones menstruales irregulares o cólicos muy fuertes. De hecho, el tratamiento es este, las píldoras antifactivas o las hormonas, para comenzar a regular, para desnudir sus dolores. La toma es una diaria de preferencia siempre a la misma hora. Por ejemplo, luego las chicas desde, si me pasé una hora o algo así, pues en realidad no importa, o sea, es estar teniendo la administración hormonal. Se pueden olvidar, por ejemplo, si yo las tomo en la mañana y en la tarde me acuerdo, o veo que no la tomé, me la puedo tomar. Incluso yo lo puedo tomar responde desde el próximo día, si es que no la tomé, pero ya cuando lo olvido, es de más de tres.